Un Estado que les abre las puertas a todos y cada uno de ustedes para que en este seminario lleguen a los mejores acuerdos, tengan la mejor información y puedan compartir no sólo la experiencia profesional, los datos, los resultados, la ingeniería, la información, para cada día ser más eficaces en las obras de infraestructura que se construyen en todo el mundo. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inauguró el V Seminario Internacional de Puentes, Rehabilitación y Tecnología Sustentable en Puentes, que por primera ocasión tiene como sede el Estado de Campeche y en el que participan profesionales en la materia de más de 15 países. Durante la ceremonia inaugural, el mandatario estatal destacó que el intercambio de los conocimientos es fundamental para mejorar la calidad de las obras que se construyen en todo el mundo, poniendo como ejemplo el Puente de la Unidad, que se edifica en el municipio de Carmen. Aquí en Campeche, precisamente en este momento, se construye una obra muy importante para el pueblo de Campeche, una obra peninsular, el Puente de la Unidad. Un puente que tiene poco más de tres kilómetros de longitud, un puente moderno que se construye con tecnología de punta. En el evento estuvo presente el presidente del Comité de Puentes, Imaiki Yajuro, y el director de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jesús Felipe Verdugo, quien destacó que en la Red Carretera Federal de México existen 17.330 puentes, de los cuales 9.177 son de la Red Libre de Peaje y 8.163 de la Red de Cuota. El 67% de los puentes de la Red Federal Libre tienen más de 30 años de antigüedad, el 27% de más de 10 a 30 años y el 6% menos de 10 años de antigüedad. La configuración de estos puentes y el tipo de materiales con los que se ha construido es muy variada y desde puentes tradicionales simplemente apoyados hasta aquellos puentes especiales como son los empujados, los atirantados, algunos de doble voladizo, que ya en México ya son comunes hacerlo. Con imágenes de Manuel Luc, Telemar Noticias, Yesenia Ake. Gracias. Gracias.